Una de las cosas que siempre les hago recordar a mis amigas es esto. Quizás yo no podré estar contigo siempre en tus momentos de risa, pero si vos estás llorando, yo voy a estar ahí. Quizás no te voy a decir si me voy cuando se trata de una fiesta, de un cumpleaños, de una merienda. A veces lo digo porque tengo el tiempo, pero la mayoría de las veces la realidad es que lo digo que no. Pero una cosa yo no puedo decir, es innegociable. Y si no puedo en el momento, trato de ver la manera de enviar una ayuda, porque ese es el lema de mi vida en mis relaciones de amistad. ¿En qué te puedo ser útil? Yo necesito ser útil en la vida de la gente. Yo no quiero ser un decorado, yo no quiero ser un chiche lindo que hace reír en la vida de la gente. Yo quiero ser una persona que aporte a la vida de mis amigas. Y yo creo que todos nosotros estamos llamados por las enseñanzas bíblicas. Todos nosotros tenemos que trabajar en nuestra calidad de persona y tener contenido de sabiduría, de inteligencia espiritual, para poder dar consejos sanos, saludables, porque ¿quién de nosotras no hemos en algún momento ido a buscar un consejo a una amiga o viceversa a ellas en nosotras? Gracias por ver el video.